¿Qué es la palatabilidad? Te lo explico en un minuto. A que no puedes comer solo una. Esto no solo es cierto, sino que tiene una poderosa razón de ser, una que involucra muchos aditivos. La palatabilidad de un alimento refiere al estímulo positivo que éste provoca en tu cerebro a la hora de consumirlo. Mucha de la comida chatarra está diseñada para activar receptores de placer en el cerebro, al contener grandes cantidades de grasa, sal o azúcar. Además de aditivos como saborizantes, colorantes, espesantes, conservadores, etc. Lo cual los vuelve hiper palatables, por lo cual tu cerebro ignora la sensación de saciedad y puedes continuar comiendo a pesar de estar satisfecho, ya que está liberando dopamina en tu sistema mientras comes. Si redujeras la exagerada cantidad de azúcar, grasa o sal que tienen algunos de los alimentos que te gustan, probablemente ya no te gustarían o los consumirías menos, lo cual le haría muy bien a tu organismo, ya que todos esos ingredientes químicos le hacen mucho daño a tu cuerpo, aunque sepan rico. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.